Spiderman lanza una red de 50 metros formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. A qué altura puede llegar, o a qué altura llega, entonces yo veo el suelo, Spiderman, lanza la red, llega a un edificio, a qué altura está esto. Yo sé que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, y yo sé que la red mide 50 metros, y quiero calcular la altura, a esto le voy a llamar x. Entonces tengo el cateto opuesto al ángulo, y tengo la hipotenusa. ¿Qué me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Bueno, entonces puedo poner que el seno de 30 es el cateto opuesto partido de la hipotenusa, que es 50. Y me queda que aquí es 50, pasando esto aquí multiplicando, por seno de 30, que es 25 metros. El seno de 30 es un medio, se lo saben los niños de teta ya. ¿Eh? Que el seno de 30 es un medio, que se lo saben los niños de teta. Y ya no hay más, ¿eh? No hay más casas, donde te piden una cosa, te dan otra, pim, busca. ¿Pueden preguntar el seno y el coseno? Sí. ¿Resolve triángulo? ¿Ya está? Sí. Vamos a ver lo que es un radian. ¿Eh? Un radian. ¿Eso creo que no es un radian?